Música Bienvenidos a esta serie Los 10 mandamientos para mi familia Normas de buen comportamiento y de buen funcionamiento Hemos llegado hasta el sexto mandamiento Este sexto no matarás Y la ley más alta del sermón del monte Nos dice no despreciarás, no mostrarás odio, ira contra tu hermano Ahora vamos a ver el séptimo mandamiento No cometerás adulterio Ni con los ojos, ni en el corazón Y nuestro compromiso en nuestro hogar como padres Es que tomamos la firme decisión De no dejar la instrucción sobre La sexualidad de nuestros hijos A cargo de la escuela pública Mucho menos que sea Hollywood Quien guíe su conducta En las relaciones sexuales Asumimos nuestra responsabilidad Como primeros instructores y vigías De esta y de todas las áreas en la vida de nuestros hijos Y con la Biblia como norma suprema Y con nuestro propio ejemplo Les instruiremos, corregiremos y aconsejaremos Acompañaremos en cada etapa de su desarrollo físico y emocional Ahora, como hijos, hacemos pacto con Dios De que nos guardaremos vírgenes hasta el matrimonio Guardaremos no solo nuestro cuerpo Sino también nuestra mente Nuestros sentimientos en santidad y castidad Todos los días de nuestra vida Y una vez casados Seremos fieles al pacto del matrimonio Hasta que la muerte nos separe Y lucharemos por el modelo bíblico de la familia Amén Si queremos andar en santidad Es importante tener cuidado Para que no estemos mandando mensajes Que dicen lo contrario O que pueden estimular sexualmente al sexo opuesto Por ejemplo, las mujeres deben vestirse de una manera modesta Porque los hombres son estimulados por lo que ven Pero los hombres deben tener cuidado Y no buscar excusas para abrazar o tocar cariñosamente a una mujer Porque las mujeres son estimuladas por el contacto físico También es importante que entendamos La santidad del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer En Mateo 5, 27 a 30 Jesús lleva el séptimo mandamiento a un nivel más alto Dice así Oíste es que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Aquí Jesús está diciendo que debemos ser radicales En nuestra lucha contra el adulterio Los hombres deben tener cuidado incluso con lo que ven sus ojos Para no dar lugar ni siquiera a pensamientos de adulterio Las mujeres también deben disciplinar sus pensamientos Y no dar lugar a las fantasías Porque el pecado empieza cuando acariciamos la tentación Y puede terminar en el acto físico En Mateo 5, 31 y 32 Jesús otra vez lleva el séptimo mandamiento a un nivel más alto Cuando dice También fue dicho Cualquiera que repudie a su mujer Dele carta de divorcio Pero yo os digo que el que repudie a su mujer A no ser por causa de fornicación Hace que ella adultere Y el que se casa con la repudiada Comete adulterio Para poder entender este pasaje Hay que empezar con el hecho De que el libro de Mateo Fue escrito para judíos en primer lugar Judíos que tenían la costumbre del desposorio Que era un pacto de matrimonio Que aunque no se unían físicamente Hasta después de un año Era vinculante Delante de Dios y de los hombres Tanto que si había infidelidad Se consideraba adulterio Y la unión se disolvía Por medio de un divorcio legal Es interesante ver Que en el libro de Lucas Se encuentra el mismo pasaje De Mateo 5, 32 Pero sin la frase A no ser por causa de fornicación En Lucas 16, 18 dice así Todo el que repudia a su mujer Y se casa con otra Adultera Y el que se casa con la repudiada Del marido adultera La razón para esta diferencia Es que el libro de Mateo Fue escrito para judíos Y el divorcio se permitía En casos de adulterio Durante el periodo del desposorio El libro de Lucas En cambio Fue escrito para gentiles Que no tenían la costumbre Del desposorio En otras palabras Jesús estaba diciendo Que después de la unión física De la pareja en matrimonio No se debía permitir el divorcio Y el nuevo casamiento Esto no quiere decir Que no puede haber Una separación Especialmente en casos extremos De abusos, violencia O infidelidad Pero incluso Si una parte rompe El pacto matrimonial La otra parte puede Y debe Mantenerse fiel a Dios Y el pacto que hizo Hasta que la muerte Los separe Así es Os invitamos a poner En práctica Este séptimo mandamiento Afirmando Nuestro compromiso inicial Como padres Asumimos La plena responsabilidad Como los primeros Instructores y vigías En la instrucción Sobre la sexualidad De nuestros hijos Y como hijos Hacemos pacto con Dios De que nos guardaremos Vírgenes Hasta el matrimonio Y una vez casados Seremos fieles Al pacto del matrimonio Hasta que la muerte Nos separe Y lucharemos Por el modelo Bíblico De familia Os invitamos Os invitamos A que Sellemos Y afirmemos Este pacto De padres Y de los hijos Con una oración En primer lugar De confesión Padre Está delante de ti En este momento Nuestra vida Nuestra familia Y Señor Te pedimos Perdón Si ha habido Infidelidad En el hogar Si ha habido Adulterio Si ha habido Un estilo De vida De fornicación Señor Nosotros Te pedimos Perdón En este momento Porque tú has dicho No adulterarás Señor Y queremos Que sea tan profundo El arrepentimiento Y tan profundo El perdón Señor Que podamos Cortar de raíz Y podamos decir Hasta aquí No más Quizás Señor Un patrón De generación En generación De fornicación De adulterio De promiscuidad sexual En nuestro hogar En nuestra familia Decimos Hasta aquí Llegó Señor Y nuestro compromiso Es como padres Y como hijos Señor A vivir una vida De santidad De castidad Y a luchar Por el matrimonio Bíblico Señor Según tu palabra Nos enseña Claramente Que es hasta Que la muerte Nos separe Señor Te pedimos Que traigas Orden Primeramente En nuestras mentes En nuestros sentimientos Y también En nuestras relaciones Señor Y que tú traigas Este ambiente De gracia De santidad También En todo lo que Tiene que ver Con la sexualidad Señor Danos Danos Dicen De que Dejamos Entrar Por el internet Por la televisión Señor Incluso Por los libros De texto De la escuela Señor Ayúdanos A estar Vigilantes En esta En esta área También Gracias Te damos Padre En el nombre De Jesús Señor Señor Nos consagramos A ti A tu voluntad Nos consagramos A la santidad Señor En nuestra vida Nos consagramos A ti Señor En toda esta área De nuestra vida Y pedimos Tu gracia Pedimos Señor Que tú nos enseñes A andar en santidad En nuestro hogar Y fuera del hogar Señor Pedimos Padre Que en todas Nuestras relaciones Que podamos Agradarte A ti Señor Y estar siempre Contigo En el nombre De Jesús Amén Amén Gracias por acompañarnos En el séptimo Mandamiento Y también Te invitamos A que lo hagas En el octavo No hurtarás Gracias por ver el video Gracias.